Tengo la PAC en los bolsillos Todo el mundo cree que tengo un millón Un brillo acelerado, ya estoy ligado Ando cobrado Ando cobrado Ando cobrado Ando cobrado Tengo la tarjeta de la PAC en los bolsillos La mujer es soltera Las mujeres solteras La mujer es soltera Estoy activo y comparto en la calle Pintando el bando full de detalles Al que invente hago que lo callen Quieto para que no te ametrallen Pila el cuarto en mi cartera No le pare, mami, pido lo que quiera Tú sabes que te tengo Bebiendo moe en el club La cuenta corre y la pago yo Bebiendo moe en el club La cuenta corre y la pago yo Bebiendo moe en el club Bebiendo moe en el club Después que pague tu lab Digo tres que nos pago Para el cuarto no digas que no Púgame mi cartera para que usted le vea Ando cobrado Ando cobrado Ando cobrado Ando cobrado Tengo la tarde, la vax, vax Tengo la tarde, te he apago y sobrado Tengo la tarde, la vax, vax Tengo la tarde, te he apago y sobrado Tengo la tarde, la vax, vax Tengo la tarde, te he apago y sobrado Tengo la tarde, la vax, vax Tengo la tarde, la vax Pero estoy bebiendo rosé Bebiéndome en el club, club Bebiéndome en el club Bebiéndome en el club, club Bebiéndome en el club Eso es lindo Yo en mi cartera ando con eso No con vosotros muchachos El trago arriba El trago arriba Tengo la paca en los bolsillos Todo el mundo cree que tengo un millón Un brillo acelerado Ya estoy ligado Ando cobrado Ando cobrado Ando cobrado Ando cobrado Tengo la tarjeta de abajo y 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 cobrado Yeah, tú sabes quiénes son Los dos que se parecen Los mayas of the track Oye, nosotros siempre andamos cobrados Porque vivimos la buena vida Pregúntale a Andy Yeah J6